Hola que tal mi gente muchas bendiciones en este tiempo le damos gracias a Dios que nos permite llegar a ustedes a través de esta plataforma para llevar un contenido de béisbol vamos a leer un verso bíblico antes de darle inicio a esta apertura de este día dice el libro de tercera de juan capítulo 1 versículo 11 amado no imite lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno es de Dios pero el que hace lo malo no ha visto a Dios esto es una reflexión en este tiempo dándonos a entender de que siempre lo bueno estará por encima de lo malo pase lo que pase y todo el que practica lo bueno dice que ha visto a Dios porque la Biblia dice que Dios es bueno sin más preámbulos señores Robinson Cano ustedes saben que está militando en la liga mexicana donde ha hecho un gran trabajo todo el mundo está contento y estuvo este fin de semana señores candentes se fue de 5 5 donde está haciendo estragos todo el mundo se pregunta por qué Robinson Cano un tipo que ha logrado muchísimas cosas está jugando en la liga mexicana un tipo que ha ganado tantos millones porque no lo contratan en la MLB recuerden ustedes que tuvo varios problemas por sustancias ilícitas donde el jugador perdió prácticamente mucha importancia en lo que es el mercado de la MLB y estuvo que ir saliendo poco a poco hasta ya el no poder entrar nuevamente a lo que es la MLB la MLB tiene un sinnúmero de regulaciones en las cuales ustedes saben que el fuerte de los equipos es vender y cuando un pelotero entonces daña su su legado su disciplina prácticamente el fanático siempre intenta o da a rechazar ese tipo de jugadores entonces tenemos a Cano Cano se unió a los Diablos Rojos de después de jugar en las grandes ligas con los Yankees Seattle y los Mets los padres de San Diego Atlanta y ha representado a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol y ha jugado en la Liga Dominicana y las Series del Caribe su llegada fortalece el infirio del equipo de la temporada 2024 ahora mismo él consiguió un contrato con los Diablos Rojos de México y también señores estuvo enfrentando a los Yankees en una pretemporada un juego que hicieron prácticamente un juego de práctica ¿verdad? ahí en México y él todavía a su edad está intentando demostrar de que todavía le queda algo entonces aquí tenemos un segmento de algo que pasó con él tenemos un comentario porque el hombre está encendido 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 no sé en qué le influye realmente esta liga a Robinson Cano pero un pelotero que realmente está realizado tiene su dinero un tipo que bueno está en edad ustedes saben que está en edad ya no es lo mismo no es el mismo swing no es la misma fuerza quizás saque una dos tres pelotas diez una temporada pero se ve que ya está forzando en el negocio entonces aquí tenemos un comentario que se lo voy a leer comenzó otro fin de semana de acción en la liga mexicana de béisbol Robinson Cano sacó a reducir a relucir su condición extraordinaria con el madero el otrora grandes ligas dominicano cargó con la ofensiva de su equipo y selló una jornada perfecta diablos rojos de méxico y tigres de quintana roo iniciaron serie de tres compromisos por la noche del viernes 17 de mayo en el estadio beto ávila lorenzo bugni manager de la novena visitante alineó como segundo bate al camarero al toletero latino que se encendió desde su primera aparición en la caja de bateo luis moreno fue el abridor conjunto local y estuvo bastante problema con las bates contrarios entonces desde el inicio del duelo sin base por bola en cuenta sin extraer en la cuenta sin base por bola perdió la batalla ante Robinson Cano quien le conectó sencillo a la pradera derecha con hombres en posición anotadora Robinson Cano sin duda señores está demostrando que el tipo es un veterano él tiene que estar por encima de ese nivel en la liga mexicana porque es un nivel que es mucho más bajito de lo que él ha jugado así es que eh coméntenos aquí eh Cano le queda todavía puede Cano seguir jugando pelota puede Cano seguir intentando ser el duro o sea el tipo que va a romper que va a acabar con todo hábleme un poquito usted en la caja de comentarios porque eh estamos viendo que Cano aquí batió eh de cinco cinco en este partido y fue entonces quien se echó la victoria de los diablos rojos de México esto es un contenido diferente a los de MLB vamos a estar militando por todas las ligas liga menores vamos a sacar contenidos para llevarlo a usted y se entere de cosas que están sucediendo también en plenas ligas menor así que si te gustó el vídeo llegaste al final de este contenido no olvides suscribirte dale like y comenta Dios nos vemos en el próximo vídeo si te gusta